Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricua, un canal que se dedica a traerte noticias de Puerto Rico y el mundo. Aquí están todas mis redes sociales, te puedes suscribir a cualquiera de ella. Como siempre les digo, si les gusta este video, comparta con familiares y amigos, si te gusta. Ok, se ha rumorado en las redes sociales y pues de parte de Alessandra Lugaro y de Movimiento Victoria Ciudad, acá hay un chat del Partido Popular en forma como aquella vez del chat que tenía Ricardo Grossello y sus panas. Hay uno del Partido Popular en contra de Alessandra Lugaro. La directora de campaña denunció que el chat está dirigido por el licenciado Pepe Varela, quien ha invitado a otros. Vamos a ponerle la noticia porque la noticia es de Metro. Es de Metro. Aquí está. Dice, según la portavoz, ahí están el representante Rafael Tatito Hernández y los senadores José Luis Dalmau y José Nadal Power y el Comisionado Electoral del Partido Popular, Nicolás Gautier. Además, las candidatas al Senado, Tlaribel Martínez, Ada Álvarez Conde y los candidatos a la Cámara de Representantes, Héctor Federel, Gabriel López Arrieta, Robert Salla, José Pepe Ortiz, la candidata también a la Cámara, Tata Ortiz, el candidato a la Alcaldía de Albonito, Tomi Alvarado y la prominente activista popular Margarita Ostolasa. Vamos ahora a ver una foto de ese chat. Aquí vamos a ver para para que vean. Vamos a ponerlo aquí para que lo vean. Ok. Miren aquí. Aquí. Ahí está el chat. Ese es el chat. Ya pueden ver que arriba dice diálogo por Puerto Rico. Diálogo por Puerto Rico. Entonces aparece. Vamos a darle zoom para que se vea más grande. Dice aquí está. Diálogo por Puerto Rico. Es una tal Naida a la parte de arriba. Le ponen los nombres al lado. Dice todo nombre del administrador y las estrategias contra ella. Hay un chota diciendo que parece que ya sabían que hay alguien que bajó los documentos. Dice. Alguien dice Naida. Dice Lara. Salió del chat ayer muy molesta. Entonces otra persona escribe que es un tal Tirza. No sé. Dice si sospechan de alguien. Sáquenlo. Eso ahí está. Eso fue ayer a las ocho y nueve. Puede ser que haya sido ayer. No sé. Pero ahí está. Cuando salga ese chat. Yo se los voy a traer por aquí. Y vamos a leerlo. Así que esto ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo. Ah. ¿Y qué opinan? ¿Qué opinan de esto? Es muy importante. Déjenme sus comentarios en la parte de abajo porque ustedes son las juezas, jueces y jurados de este canal. Así que nos vemos familia. Bye.